Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te informará, es el triunfo. Bueno, ya está con nosotros en cabina Alberto María, el salsero Alberto María. ¡Ah, qué sonido! ¡Tan tímido! Yo tan tímido, tan tímido. ¿Qué es lo que pasa? Señores, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Ay, señores. Señores, tú sabes que yo estoy súper contento, porque para mí es un privilegio. Ustedes no saben este dato, pero yo soy el primer artista que viene al programa. ¡Claro! Sí, hermano. Un gran privilegio. Sí, de verdad, tengo muchos amigos aquí. Todos son mis amigos, pero tengo amigos como ya un poquito... He tenido muchas relaciones con ellos, que es Ernesto, el gurú. A la hora, hermano. Y Julio Ernesto, mi amigo querido. Sí, amigo Alberto. Porque tú sabes que es salsero. Ese hombre es un enfermo con la salsa. Precisamente por ahí quería iniciar contigo, Alberto, esta conversación. Que tú nos digas, o sea, ¿qué significa para ti la salsa? ¿Cómo tú la puedes, diríamos, definir, interpretar, en términos emocionales? ¿Qué significa para ti? Yo voy a ser honesto. Me gusta siempre, de esta edad uno tiene que ser honesto ya. Yo no era un salsero como tan fuerte, porque en el año 2010 se hace un movimiento de salsa hecha en República Dominicana, y yo vengo de esa camada, porque en el año 2012, perdón, surgió la chiquito Timbán, y yo fui parte de ese proyecto, fue uno de los cantantes principales, con 12 éxitos. Entonces, nosotros veníamos del merengue, porque tenemos que decir las cosas como es. Pero yo tenía un sentimiento de la salsa. Por ejemplo, me acuerdo que mi papá compraba el LP, que vivía en Estados Unidos. Me acuerdo del LP específico. Me acuerdo el de Ray Reyes, un gran salsero dominicano, que le hizo Johnny Pacheco. Que le está como, wow, el gran Johnny Pacheco que está. ¿Recuerdas alguna canción de ese LP? Sí, ahí está. Porojol, porojol. Porojol, ahí está. Patio, batalla y callejones. Ya. Y uno, y el de Conde Rodríguez y Johnny Pacheco, que se llaman los compadres. Que ellos están sentados. Eso LP como que me trabajaron la mente, y se me quedaron siempre. Mi papá escuchaba mucha salsa. Pero donde yo comienzo a tener una relación con la salsa, ya íntimamente, a partir del 2013, cuando yo decido, yo digo, pero espérate, yo soy cantante de salsa, actualmente. Yo tengo que trabajarla, y tengo que comenzar a tratar de ser parte de eso. Y de verdad, de verdad, se lo digo, es un mundo fascinante. Hay muchísimos datos, ya yo me he vuelto un adicto a saber cultura, historia. Yo me sé casi todas las historias de la salsa. Porque la salsa es un ritmo que hay que saberlo, o sea, hay que conocerlo. O sea, todo el mundo no canta salsa. Realmente no. Es difícil. Sí, porque la salsa tiene unos condimentos en términos de interpretarla, que no todo el mundo lo hace. Pero yo tuve que trabajarla mucho eso. Rápidamente, Alberto María, para que continúes. Porque esto, muchos salseros no me lo han querido responder. Me imagino que por un asunto de ser políticamente correctos. Pero tú que sabes lo que es cantar merengue, y sabes lo que es cantar salsa. Para mí es más difícil cantar salsa. Te lo digo como carioquero berreador. Ahora, tú eres un profesional. Pero tú que eres un cantante profesional, ¿es más difícil cantar salsa? Pero claro que sí. Inclusive la salsa tiene dos claves. La clave es... Bueno, lo que están aquí saben lo que es la clave. La salsa tiene dos claves, que tiene la clave 3-2. Bueno, la clave es el tiempo de una canción. O sea, el tiempo de un disco. Por ejemplo, el merengue se toca derecho. Pa, pa. ¿Tú ves? O sea, ese es el tiempo. Entonces la salsa se canta ahí a clave. Por ejemplo, pa, 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 pa. Esa es la clave 2-3. Entonces está la 3-2 que es pa, 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 pa. O sea, 3-2. O sea, hay que saber manejar eso. Porque si tú cantas una salsa en la clave 2-3, igual 3-2, o sea, ya te cruza. Entonces todo eso hay que trabajarlo. No es fácil cantar salsa. Inclusive yo me atrevo a decir que no quiero armar un lío aquí. ¡Álmenos! ¿Por qué fue eso? ¿Por qué vinimos? Aquí de los cantantes de salsa de República Dominicana son pocos los que tienen el swing de cantantes de salsa. ¿Cómo? No, espérate. ¿Cómo son pocos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo son chin? ¿Cuáles son? Bueno, para mí, para mí, así, es que nosotros tenemos, no es por mal que yo lo diga. ¿Y Gillo? ¿Gillo? Gillo canta salsa excelente. No, no, ten cuidado lo que te voy a decir. Pero Gillo. Ten cuidado. No, ya abrimos la línea porque si no, aquí hay un... No, no, lo que pasa es que ustedes no me están entendiendo, miren. No, no, te están entendiendo. Hay un asunto. La salsa tiene una naturalidad que Ernesto sabe. Que la manejan, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, Pincón de Rodríguez. Pero la salsa va mucho también de sentimientos. Porque tú eres un analista, está bien. Tú la sigues así, tú la analizas, tú la fecha, la vaina, que cuánto... Pero la gente que la siente, que la disfruta, que la baila, o que ni la baila, pero sí que la disfruta. Nos ha dicho de aquí, con Alezón, lo de aquí que tiene él. No, pero déjeme explicarle, señores, que no me pueden meter en un lío, a mí tampoco, espérense. No, tú te metiste sola. Pero usted se metió sola. No, no, no. Dios te salve. Cuando te paré con lo de Gillo, te salve. No, porque Gillo es mi hermano. No, pero yo te salve. No, Gillo es mi hermano, Gillo es mi hermano. No es cuestión de hermano, que si tiene el swing o no. Gillo, claro que tiene el swing. Lo que pasa es, señores, déjeme explicarle. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos un estilo de salsa en República Dominicana. O sea, nosotros tenemos un estilo de cantar salsa. Por ejemplo, nosotros hacemos salsa, por ejemplo, si esto fue un juego, debiste por lo menos regalo. O sea, un estilo de salsa bien. Pero entonces, eso no es lo mismo que tú cantes, bailemos otra vez, que paren el reloj. Eso es lo que yo estoy explicando. O sea, que son... Lo digo así, pero no. Sí, no, no, no. Pero Alberto, estamos... No, porque nosotros cantamos salsa. Yo soy un cantante de salsa. Inclusive, yo estoy en un proyecto que se llama Los Clásicos de la Salsa. Un proyecto que yo soy parte de ellos, que nosotros hacemos salsa clásica nada más. Y yo tengo que meter manos porque ahí se canta eso. Estamos en República Dominicana. La salsa de República Dominicana. Falta de letras. Solo se hacen fusilamientos o hay muchas letras originales. El problema de ese tema, del fusilamiento, que anda un joven ahí se llama Oliver. Que, por cierto, me bloqueaste. Oliver, si tú no tienes... Si tú no sabes coger presión, no te pongas a estar hablando, porque tú tienes que saber coger presión, ¿no, verdad? Sí. No, bloqueé a mi niño porque te digo una cosa y entonces me bloquea. Mira qué es lo que pasa. El problema... Te voy a escribir y yo lo sigo. El problema es... El problema es... Que un asunto de estructura económica, que nosotros trabajamos la salsa en cuanto a los covers. Por ejemplo, la disquera ya no existe en esas grandes multinacionales. Cuando todos esos compositores dominicanos, que Oliver no sabe ese dato. Ven que te voy a enseñar para que tú sepas. Cuando esos temas se pegaron con todos esos compositores dominicanos, aquel viejo motel, L'Orealiza Varón. Parme Hernández, Alicia Baroni. Habían disquera. O sea, habían multinacionales que si tú grababas una canción, por ejemplo una composición, esa multinacional le metía todo el dinero con video, con inversión. Entonces nosotros, los cantantes dominicanos, que no fuimos los que inventamos eso de hacer adaptaciones. Eso hace muchísimos años que se está haciendo. Entonces nosotros lo que hacemos es que si estamos cortos, corto y sorqueta de dinero, hacemos una adaptación y ya tenemos por lo menos el 50% ganado de la adaptación. Porque la persona se sabe el disco. ¿Me entiendes? Ahora, es un asunto de economía y también, si hay un buen tema, por ejemplo, aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré. Eso es Diego Verdad, eso fue un éxito en mi voz. Eso es hermoso. O sea, que es un asunto, pero también aquí se han hecho muchísimas salsas inéditas. Por ejemplo, el último éxito de Tu Salsero fue una canción inédita, a mí todo. Que fue composición de un compositor que se llama CDK. Sí. Alberto, ¿qué está pasando, digamos, en estos momentos con el género? ¿Tú sientes que ha retrocedido la salsa? ¿Y por qué siempre todo aquel que se va a escuchar el género prefiere mantener esos clásicos, esos salseros viejos, antes que consumir esas salsas nuevas? Mira, el género está en un momento ahora de... La salsa siempre se escucha. La gente tiende a tener un momento de escuchar salsa, el que es salsero, obviamente. O sea, que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ahora mismo el género que está de moda, de moda, es la música urbana, y está en un buen momento. La gente está consumiendo ese tipo de género, pero la salsa se sigue consumiendo normal. En cuanto a los salseros dominicanos, yo siempre he dicho eso y lo voy a mantener. Nosotros los salseros dominicanos no hemos mantenido con el formato del 2014-2013. Yo le he dicho a los muchachos que la nueva forma de promocionar, de presentar un producto, es otra. O sea, por ejemplo, Víctor Manuel lanzó un disco y él hizo un podcast con los cantantes que invitó para su disco. Hizo un podcast con los productores, lo lanzó en las redes. O sea, es un formato nuevo que hay. Entonces nosotros nos hemos quedado como en ese formato del 2012-2013. Y una preguntita, siempre hay un tema de discusión con el origen de la salsa. Hay gente que dice que no, que la salsa de Cuba, que si es de Puerto Rico, Nueva York. Nueva York, bueno, yo soy la teoría de que eso nace en Nueva York y que es una mezcla de culturas del Caribe. ¿Qué dices tú de eso? No, no, la salsa, realmente la salsa nació en Cuba. Lo que Nueva York hizo fue que le puso un condimento un poquito más moderno. Y no era la Guaracha, la de Cuba. Sí, pero que, o sea, por ejemplo, cuando tú escuchas los temas de la FAN, hay muchos temas de la FAN que son Guaracha, que son Guaguancó, que son Montuno. Que son los ritmos de Cuba originalmente. Lo que Nueva York hizo fue con Pacheco, que la puso un poquito más moderna. Le metió nuevos arreglos con Yacita, por ejemplo, con Edith Palmieri, con Papo Lucas, que fueron los productores de ese tiempo. ¿Crees tú que a los dominicanos le damos el valor que se merece a Pacheco? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo siento que no. Pacheco lo han distinguido mucho. Inclusive yo fui a un acto que hizo el Banco de Reservas, que no encontramos allá. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. No, no, claro, sí. Vuelve a la mencionar. Mira, Alberto. Luis Miñoso. Mira. Está en el Sol de la Tarde. Luis de aquí, Luis de nosotros. Hay un formato que yo lo vi, por lo menos por primera vez en pandemia, que fue Norberto Vélez, desde La Loma. Eso ha causado toda una revolución. Incluso hasta personas que no seguían mucho el género salsa, lo siguen por ese tipo de formato. He visto que se han reproducido otros. Hay uno de Miami. En el caso nuestro, ¿tú crees que nos hace falta más o menos innovar con formatos similares? Es el punto que yo siempre le he dicho a todos los colegas míos, y es lo que es el género salsa en general. Nosotros nos hemos quedado, vuelvo y repito, con el formato antiguo. Grabamos una canción, la llevamos y la aportamos para la emisora, y hacemos varios programas. No, el formato es mucho YouTube, muchos podcasts, muchas entrevistas. Por ejemplo, Spotify. Es como el formato, Neto sabe, un formato nuevo que hay. Entonces nosotros, por ejemplo, ese formato... General para la comunicación también, o sea, es para todo. Todo, todo. Para el género salsa. Sí, pero te digo porque, por ejemplo, el merengue tiene esa ventaja de que tiene varios canales, mucho Instagram, por ejemplo. Eso de Juno Cabrera ha sido un éxito. Lo de Silvio. Pero aquí nos está escuchando mucho merengue. Aquí nos está escuchando en comparación con otros géneros. Bueno, el merengue... Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero yo te digo que nosotros necesitamos... Necesitamos, por ejemplo, nosotros necesitamos un formato como ese, como Norberto, porque aquí están los músicos, aquí están los cantantes. Por ejemplo, aquí deberíamos hacer un musical un día que se llama Homenaje a Víctor Wilde. Bien producido, grabado, a cinco cámaras, ¿no es verdad? Registra esa idea que después te la roban. No importa. No, no, pero que lo haga. Con una banda y con todos los cantantes dominicanos encabezados por César Pille y Yosarante. ¿No está bonita la idea? Alberto María también. Y comenzamos a cantar todas las canciones de Víctor con un visual. Entonces, nos falta eso. El mercado de la salsa en la República Dominicana. Y te pregunto esto porque recordar, por ejemplo, los salseros dominicanos en Nueva York. Johnny Pacheco, creador del ritmo. Santiago Cerón. Entre ellas. José Alberto el Canario, Rey Reyes, Raulín Rosento. Te hablo de salseros dominicanos, pero en Nueva York. Cuando aquí la salsa comienza a tomar auge, como que después hubo un momento que se apagó. Y es que le falta mercado a la salsa aquí en la República Dominicana para el tema de los salseros dominicanos. No, 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 no. No, no falta mercado. Lo que falta es, vuelvo y repito, es que nosotros nos adaptemos a los nuevos tiempos. O sea, a la parte comunicacional y a la parte de promoción como se está haciendo en la actualidad. Porque te voy a decir algo. Nosotros en el año 2010, nosotros hicimos un impacto en términos de salsa increíble. Y eso fue nosotros mismos haciendo los mismos, nosotros con CD, haciendo nosotros mismos nuestra promoción. Y fue un impacto que ahí surgió Chiquito Timbán, Gillo Zarante, Alex Mato, Jamford. Y nosotros llenábamos sitios de gente yéndome a ver a nosotros. Lo que pasa es que yo no comparo nunca los de Estados Unidos, los de Nueva York, con nosotros, porque ellos tenían mucha fortaleza económica y de disquera. Finalmente, por mi parte, para ti, ¿quién es el mejor salsero de todos los tiempos? ¿Cómo fue? El mejor salsero y la mejor salsa de todos los tiempos. ¿El mejor salsero, pero de aquí o general? ¿De dónde? ¿De el mundo, del mundo? El Messi de la salsa. Júégatela, júégatela. ¡Nierguina! ¿Qué pregunta? Fue con maldad tu amigo, te lanzó esa pregunta. Sí, sí. ¿El cantante de los cantantes? ¿No está por ahí? No soy seguidor de muchos de estos. No sé, no sé. Oye, no. Mi favorito es Frankie. ¿Picón de? Yo a mí me gusta picón de Rodríguez. Me gusta, sí. Como el más grande, no sé cuál sería la mejor salsa de todos los tiempos. ¿Y la mejor salsa tampoco? Ah, bueno. La mejor salsa para mí, definitivamente, es Rey de la Paz. Ah, bueno. Excelente. Mira, y ahora yo te tengo otra pregunta ahí, antes de terminar. No me metas en problemas. No, pero te voy a buscar. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú me vas a responder. Y él te lanzó un buscapié. Porque yo estaba conversando con unas damas y ella me decía, no, no. Y yo le preguntaba, no, y yo decía, yo decía, yo decía, porque yo estaba viendo un, estaba viendo un video de DJ Adoni que estaba poniendo salsa. Adoni. Y yo le preguntaba a ella que cuál es, ella me estaba, estábamos, iniciamos una discusión de quién es el mejor DJ de salsa. Y ella era que me estaban enseñando a mí. Entonces, ellas me dijeron que para ellas el mejor era el DJ El Catador. Entonces, yo te pregunto a ti ahora, ¿cuál es el mejor DJ de salsa en República Dominicana? Te la puse complicada. Muy dura, muy dura. Piensa, piensa, quién es el mejor DJ. Yo dije, por ejemplo, yo dije un planteamiento, yo dije, mira, a mí me gusta, pero yo lo digo desde la ignorancia, o sea, yo digo, a mí me gusta Adoni porque Adoni te monta un show. Porque Adoni te monta un show, te tira frases o cosas, es tipo un espectáculo. Ahora ya me dijeron, DJ El Catador, ese es un catedrático, es un catedrático. El tipo te tira la fecha, el concepto de la salsa, pero para ti, ¿cuál es el mejor DJ? ¿Pero de salsa o general? De salsa. De salsa. De salsa, porque tú lo estamos hablando. Para mí, para mí, el mejor DJ de salsa de República Dominicana, el que mejor pone salsa, se llama El Gato Pérez. Muy duro, muy duro. Dale, Álvaro. Sí. ¿Dónde surge la noticia?